La trama que terminó con la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha dado un nuevo giro al conocerse el informe del juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. En el informe emitido el lunes 19 de febrero de 2024, el juez acusa a la viuda Martínez Moïse al ex primer ministro Claude Joseph y al ex director de la policía de Haití León Charles, entre otros imputados. Martínez Moïse y Claude Joseph son acusados de complicidad y asociación delituosa en la trama llevada a cabo para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Según el informe, las declaraciones de Martínez Moïse son contradictorias y la desacreditan, según detalla el juez que rindió el informe. Entre los imputados, varios han sido sentenciados en Miami. Entre ellos, Cristian Emmanuel Zanon, un pastor de nacionalidad haitiana y estadounidense. Joseph Vincent, de nacionalidad haitiana y estadounidense. John Joel Joseph, del ex senador haitiano. Otros acusados son Dmitry Gerald, jefe de seguridad presidencial, y el ex senador haitiano Windele Kov, una jueza haitiana. Están imputados de la trama entre 40 a 50 sospechosos que guardan prisión en Haití. Luego de que se conociera el horrendo asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, varias personas han especulado que la viuda Martínez Moïse tenía intenciones de alzarse con el poder de gobernar en Haití y que estos planes serían llevados a cabo con la componenda del ex primer ministro Claude Joseph. Ya veremos si tanto Martínez Moïse como Claude Joseph, ex primer ministro, que han sido imputados en el informe del juez que investiga en Miami si estos dos se declaran culpables o cómplices de la trama para terminar con la vida del presidente Jovenel Moïse.